7 de la mañana con 15 minutos, esto es Último Minuto Primera Edición, regresamos. Déjenme presentarle aquí en el estudio de Último Minuto, primero lo voy a entrevistar como diputado, en su país de diputado, a Gregorio Carranza, quien nos ha visitado esta mañana y quien tenía un compromiso con nosotros de venir a este espacio. Diputado, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste, te agradezco que hayas atendido esta visita, esta petición y que te encuentres en este medio. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo te pinta el año, diputado? Muy buenos días, Arnoel y a todo tu auditorio. Buenos días, darte por este programa que ha venido teniendo mucha audiencia, madrugando desde luego. Y bueno, para todos los mexicalenses que madrugan, un saludo esta mañana. Nos da mucho gusto en este nuevo 2011 saludarlos y sobre todo, bueno, pues estar esta mañana aquí en MBS compartiendo información desde el ámbito legislativo y lo que corresponde también al ámbito magisterial, a tus órdenes. Así es, de esto vamos a platicar. Primero vamos a platicar de tu trabajo como legislador. El 21 de diciembre tú subiste una propuesta, hiciste la propuesta de que San Felipe se convirtiera en el sexto municipio de Baja California. Ayer se subió esta iniciativa. ¿Por qué San Felipe tiene las condiciones tanto de población, que tendría que ser esa, es una de las condiciones, si tienen un número de pobladores, para convertir de San Felipe un municipio que a mi parecer le caería muy bien, tanto económicamente como a nivel de infraestructura, tendría más capital? ¿Por qué esta iniciativa y por qué esta inquietud de convertir a San Felipe en un municipio? Bien, este proyecto de decreto que fue presentado en el Congreso del Estado hace unos días, nace de, no de ahorita, sino de un añejo, de una añeja petición de los residentes de aquella área. Y finalmente quienes tienen la real necesidad de vivir en mejores condiciones. Por tal razón nosotros hemos retomado lo que se ha venido ya dando por varios años y lo que hoy en día cada día viene empujando con mayor fuerza, así se vino dando Rosarito y hoy es todo un potencial económico para la propia comunidad y el beneficio directo es para los residentes de esa área. Vemos en San Felipe que es un proyecto y un potencial de ingresos para el Estado de Baja California, como lo puede ser también hoy en día Puerto Peñasco o como otros grandes potenciales que permitirían visitas internacionales incluso para generar el turismo y los ingresos a nuestro Estado. Y este beneficio sería sin duda el beneficio económico para los residentes de estas comunidades, los pescadores, los residentes de ahí, de esa misma comunidad, que son los que a diario están muchas de las veces exigiendo, solicitando cuando uno visita el puerto, que se agilice este trámite, finalmente que se consulte en dos rutas puede ser, una a través del propio Congreso del Estado y otra a través de la propia consulta pública. La consulta ciudadana. Ciudadanía del puerto de San Felipe, me parece que están dándose en condiciones, se habla ya de una carretera desde aquí a 200 kilómetros que está San Felipe, construida en cuatro carriles, dos de ida y dos de regreso, de tal manera que con eso abriríamos un potencial desde luego de inversión de los grandes capitales para que se genere un potencial económico en el Estado de Baja California y esto genere mayores empleos, genere también el turismo, el sector turismo, se fortalezca. Si es una propuesta que beneficia directamente a la gente de San Felipe, tanto el turismo, los servicios, la infraestructura, tendría más capital el mismo, la misma gente de ahí se mejorarían los servicios, las calles estarían mejor, tendrían más capital y bueno, tendría que ver cuántos habitantes hay en San Felipe, pero yo creo que a quien no le pareciera sería Mexicali porque estaría dejando de recibir. Entonces, presupuesto, ¿has platicado por ahí con el alcalde o tú cómo ves esta cuestión? Bueno, yo pienso que lo primero que tenemos que pensar los servidores públicos es en función de la gente que está en el pueblo, la gente que decide votar por los mismos funcionarios, háblese del nivel que sea. De tal suerte que hoy en día esto es una premiante necesidad. Creo que algo muy importante también es que en la Cámara de Diputados ya vemos varios diputados que coincidimos en lo mismo, entre ellos la prima presidenta del Congreso, diputado Sárate, el diputado del Verde Ecologista, Víctor Navarro, la diputada Rosario Rodríguez, de Acción Nacional. Hay coincidencias. Estamos alrededor de siete diputados y yo creo y espero además lograr hacer extensiva esta propia, el diputado Garzón que también propuso que San Quintín adquiera el mismo nivel. Esta es la demanda ciudadana de los residentes de San Felipe. De tal manera que yo no creo que seamos los funcionarios o los servidores públicos del nivel que sea, insisto, los que nos opongamos a estas necesidades del pueblo. De tal manera que seguiremos insistiendo y además abonándole a que cada vez esto agarre mayor fortaleza y finalmente el beneficio que sea para la comunidad. Claro, yo sí estoy de acuerdo en esta propuesta. A ver si se puede lograr, a ver cuáles son los procesos legislativos, a ver de qué manera también participa la comunidad y manifiesta esta inquietud ya que habría muchos beneficios tanto económicos y ya económicos pues viene lo demás, lo que es infraestructura, trabajo y ahí hay una gran oportunidad para explotar el turismo. Señor, bueno, pasemos a otro tema. Ya viene cambio en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Me comentaba usted que es para el 8 o 9 de febrero. ¿Hay algún candidato? ¿Quién se ha acercado? ¿Qué me puede comentar de esto? Bien, a partir de que se emite la convocatoria tendremos el día 8 la instalación de nuestro XXVIII Congreso Seccional Extraordinario que permitirá relevar la dirigencia de la Sección 37. Con esto se elegirá un nuevo comité ejecutivo seccional y a partir de la emisión de la misma convocatoria se abre la posibilidad de aspiraciones para cualquier trabajador de la educación perteneciente a este organismo sindical que aún represento. Y esto permitirá llegar al propio Congreso y que los delegados representantes de los 18 mil trabajadores que serán alrededor de 350 puedan emitir su decisión. Hemos compartido ya la convocatoria en la ciudad de Tecate en una reunión estatal con los 243 secretarios generales delegacionales, el propio comité ejecutivo seccional en pleno y hubo un pronunciamiento de unidad que en este momento pueda superar cualquier aspiración natural que pueda existir y muy legítima, pero que en este momento y además también habiendo aprendido de las diferencias que vivimos hace cuatro años, no hay mayor premisa que fortalecer la unidad de la Sección 37 en estos tiempos difíciles para los sindicatos donde observamos que algunos son extinguidos, como en el caso del ESME, como otros de los recorrileros, la mayor fortaleza de una institución sindical de la unidad de sus agremiados y pugnar porque esta misma unidad le permita consolidar sus prestaciones y buscar nuevos beneficios para los mismos. Por esa razón hay un pronunciamiento de unidad entre todos los dirigentes para llegar a ese momento cumbre que será los días 8 y 9 de febrero y salir unificados en torno a lo que los propios delegados determinen en esa propia plenaria. Señor, ¿cómo describe su periodo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores? Usted, como bien lo comentó, es uno de los sindicatos más fuertes del país, también uno de los más conflictivos, también uno de los que más se les critica. Por bueno, por la posición, ser maestro no es fácil, es un lugar donde todo el mundo señala, se la apunta con el dedo, se le critica. ¿Qué me puede comentar de su periodo al frente del sindicato? Nada sencillo, porque estar al frente de un gremio que piensa, razona, critica y tiene grandes pluralidades en su pensamiento, esta heterogeneidad permite abonar a formas de opinión y también respetando desde luego las diferencias existentes entre las mismas. Yo creo que aquí está la clave de todo ello. Digo diferente, en 55 años de historia que tiene la sección 37, que vamos a cumplir próximamente, un gran aprendizaje sería no cometer los mismos errores. Y puedo compartir, sí, que nos tocó o nos ha tocado dirigir todavía hasta el 8 de febrero próximo, diría yo, la etapa más difícil de la sección 37, donde encontramos una separación de hermanos nuestros que decidieron marcharse hacia otra ruta y muy válido, finalmente así lo permite la propia constitución. Y a raíz de que se da esta posibilidad constitucionalmente hablando, los sindicatos comienzan a tener estas voces que hoy les permite agruparse formando otros sindicatos, como es el caso nuestro que aquí en Baja California, ellos se separaron, cada quien tiene su opinión de las razones por las cuales muy válidas. Sin embargo, el haber recibido 8 mil compañeros al frente de la sección 37 el 18 de diciembre del 2007 y hablando al 8 próximo de febrero del 2011, ser ya 18 mil nos permite haber tomado una ruta no sencilla de reencuentro, de invitación, de concientización aprendida durante 55 años en 16 periodos sindicales que podría yo decir que la prueba está superada, Rubén, y lo que hoy también permite decir que no existe nada más importante que la unidad de los trabajadores en torno a la defensa de sus conquistas laborales. Señor, una cosa que me han criticado mucho, este, auditorio, nos ven muchos maestros, este, del CENTE, del CENTE, muchísimos nos ven, que yo una vez dije aquí que eran maestros reprobados, usted me comentaba que en cierta parte sí, pero por la desventaja que tiene, hablando de la prueba PISA y la prueba LACE, que sí, que sí, efectivamente sí son reprobados, pero es por las desventajas que cuenta el maestro en México, que no sé que el maestro y al mismo alumno, que el maestro no tiene, no se le invierte el capital en un año, en México como en otros países igual a un niño, me contaba que aquí eran como 60 dólares por año a un niño, mientras que en otros países son 400 dólares anuales, o 4 mil, no recuerdo bien la cifra, y sumado a todo esto, que los padres piensan que mandar al hijo a la escuela la responsabilidad es totalmente del maestro, cuando no es así, o sea, es responsabilidad compartida, el niño va a la escuela a aprender, pero la educación y la formación y esta captura y de valores y todo esto, pues se da al interior del hogar, es parte de los padres, entonces usted me comentaba que sí, que hay varios factores, ¿qué me puede comentar acerca de esto, señor? Hoy en día se vuelve más difícil el concepto de educar, que inicia en el hogar y que continúa en el aula, hoy en día se tiene al niño 4 horas diarias dentro del aula, pero se tiene el resto de horas en su hogar, y en su hogar, lo digo entre comillas porque cuántas horas en ese hogar están los padres con él, y por razones naturales que están trabajando, diría una reflexión de fondo que hablar de la calidad educativa, nos remontaríamos a otros años donde los grandes maestros, los grandes pedagogos, la escuela rural mexicana, o no nos vamos muy atrás, sino 40 años atrás, simplemente, donde había maestros egresados de sexto grado de primaria, o de tercero de secundaria, en alguno de los casos, y eran excelentes maestros, hoy en día con egresados, maestros con el grado de licenciatura, maestrías, doctorados, no lo hacen diferente, porque hay un concepto que nos identifica en ese principio, que es la vocación, con una gran diferencia, Rubén, ¿cuál? Que en otras épocas, o en pasados 40 años, 30 años atrás, los padres de familia, el sustento del hogar era exclusivamente el padre de familia en su mayoría, hoy en día la mujer también viene contribuyendo al hogar, y en la medida en que la mujer es una célula elemental en el eje de sostenimiento del hogar, y eje fundamental de las familias, de unidad familiar, permite también esta competencia y esta contribución de la misma, lo que ha permitido también que nuestros niños en sus hogares estén, algunas de las veces, que bueno, con algún familiar, después de que llegue a la 1 de la tarde. Por eso, nuestra insistencia será siempre que rescatemos al niño de esos espacios en que no están los papás con ellos, y que está frente a un televisor observando un programa quizás que no es el más adecuado para ellos, o aprendiendo quizás en la calle de la escuela de la vida, mejor tengámonos en la escuela con una educación integral, de calidad, donde se le provea al alumno de infraestructura total, donde tenga maestros de inglés, computación, y todos estos conceptos que hoy en día tiene una escuela privada, pero que la escuela pública en México, en su gran mayoría, no los tiene. Una educación más integral, que tenga que ver, como usted me comentaba el otro día, que haya danza, que haya arte, que haya todas estas expresiones, así como los valores, ética, y todo esto, rescatar los valores familiares. Entonces, yo diría que culpar al maestro de estos resultados hoy en día, cuando la competencia es desigual ante países de primer mundo que le invierten 4 mil dólares al año a cada alumno, nosotros en nuestro país, y esto lo dicen los organismos internacionales, y lo exigen así, que es el 8% del PIB, cuando se le invierte el 3.5% en México, entonces se culpa a los maestros de estos resultados, y estamos compitiendo con un gigante de inversión y de aplicación de la escuela pública en su país. Entonces, el problema de fondo es la inversión en la infraestructura educativa que contemple todos estos planes y programas a largo plazo, solamente así se podrá combatir los grandes problemas sociales de nuestro país, que a mediano y largo plazo permitan una competencia, insisto, y una transformación real de nuestra comunidad, de nuestros ciudadanos futuros, que podrán ir blindados de todos estos aspectos, para que no los pueda abrumar la calle con los problemas sociales y tengamos soluciones. Y fíjese, nosotros no manejamos esos datos, tampoco los maneja la autoridad, los gobiernos estatales, porque para ser honesto, pues nos quejamos aquí, nos quejamos de que es mucho dinero el presupuesto que se le va de educación, pero con todo esto que usted me comenta, pues hace falta más dinero, no sólo para los salarios, para infraestructura, capacitación y alargar las horas en la escuela, como usted dice bien, señor, que no sean cuatro, que sean seis y que se le sume arte y este tipo de valores. Cambiando de tema y para ir a la etapa final de la entrevista, pues no lo puedo dejar que se vaya sin preguntarle sobre el CETE, este conflicto que hubo, esta toma de edificios y bueno, ellos dicen que ustedes no quieren diálogo, que no les dan sus cosas, que ustedes están cerrados al diálogo y también están cerrados a convivir en un mismo espacio como se hacía en las instalaciones de República Mexicana, que hay tanto convivía gente del CENTE como del CETE. ¿Quién puede comentar de esto, señor? Bien, comentaba en el inicio de la entrevista que nos toca vivir un proceso diferente a otros periodos sindicales y esto lo hemos venido aprendiendo juntos, por eso ha sido nada sencillo. Finalmente, son circunstancias al interior de un gremio que podemos dirimir y hemos venido dirimiendo poco a poco, por eso hicimos un llamado a la unidad, a superar nuestras diferencias y sobre todo privilegiar un aspecto fundamental que aquí no se habla de sindicatos, se habla de compromiso social con la comunidad, que es la calidad de la educación. Nuestras diferencias o como se dice en el idioma filosófico de la comunidad, la ropa sucia se debe lavar en casa. Finalmente, como trabajadores, debemos superar nuestras diferencias y voltear a un patrón que del partido que sea es patrón y ahí empujar juntos para exigir que se cumpla con este aspecto fundamental de otorgar este derecho a los trabajadores como empleados de un gobierno y dirimir nuestras diferencias al interior, como es la circunstancia de los espacios físicos que históricamente fueron construidos efectivamente por ellos y nosotros cuando ellos tenían la camiseta de nuestra institución, pero aquí a nadie se le corrió. Ellos decidieron irse de tal manera que yo creo que aquí, más allá de cualquier circunstancia que pueda existir, deberá el gobierno responder también a un organismo que surgió hace cuatro años. A las necesidades del CETE. Efectivamente. Que atienda el CETE que también atienda el CETE. Que le responda a sus necesidades de espacios físicos, pero que a nosotros nos respeten los nuestros. Por eso, hace tres años interpusimos una denuncia por demanda de recuperación del patrimonio, demanda que no se ha venido resolviendo. Finalmente, como representante de un gremio que represento hoy con más de 18 mil trabajadores entre activos y jubilados, exigen al dirigente recuperar sus instalaciones, como fue el caso del día 4 de enero en Tijuana y en Ensenada, o como fue el caso del rancho magisterial también el día 11 de enero y como fue hace ya cerca de dos años aquí en Mexicali, hemos recuperado el 98% del patrimonio sindical, únicamente nos falta la unidad deportiva. Quiero decir también, y no estaría bien que no lo dijera, reconocer ante la autoridad o a la propia autoridad que en esta última etapa o en esta última decisión de haber ido nosotros a recuperar nuestro edificio sindical, ha volteado a ver al otro organismo para ofertarle también algún espacio y qué bueno que lo hagan, qué bueno después de tres años, pero bueno, qué bueno que lo hagan porque al final la comunidad no quiere ver a nadie peleado y no contribuye, y menos además por un espacio físico, pero que dentro de ese espacio físico está encerrada un símbolo que son la lucha, de las conquistas, que además también gozan de este beneficio nuestros compañeros que dejaron las filas del CENTE, producto de esas grandes luchas y qué bueno que así lo sea, no somos enemigos, nosotros cuando iniciamos les dijimos aquí está la puerta abierta de la sección 37, nacimos juntos y el que quiera regresar a casa aquí están sus prestaciones, habrán de buscarlas en el ámbito sindical, ellos como tal y porque hay prestaciones producto del esfuerzo del mutualismo que corresponden precisamente a las aportaciones de los trabajadores, hay prestaciones producto de la ley de servicio civil, la ley de educación que contempla el estado de Baja California y eso corresponde a los derechos laborales como empleados del gobierno y otros beneficios producto del mutualismo que corresponden legítimamente y de manera como corresponde a los sindicatos, en este caso al nuestro. Pues bueno, pues ahí está la respuesta de Gregorio Carranza. Señor, algo más que nos quiera comentar. Finalmente, bueno, agradecer la oportunidad de estar aquí saludando al auditorio y desde luego decir que agradecerle a la comunidad que en este tiempo de dirigencia al frente de la sección 37, en tres años y algún mes y fracción, estamos representando a los maestros, decirles que tenemos un compromiso permanente por salir adelante juntos con los padres de familia, en lo que estoy seguro más aman que es sus hijos y que nosotros también nos encariñamos con nuestros niños, que es la educación, algo que compartimos juntos, el sentimiento de que nuestros niños sean un día hombres y mujeres de bien, algo que añora hoy en los problemas sociales, ir juntos. Y que regrese la ética y los valores a las aulas de clases, porque esta patología social que se ha dado en todo el país es por la falta de reforzamiento de valores. Yo quiero preguntarle por último ya para concluir una pequeña pregunta. En caso de darse la municipalización de San Felipe, ¿le gustaría a usted ser el primer presidente municipal de San Felipe? Yo creo que esa circunstancia le corresponderá en su momento a la etapa que se iba. ¿Como promotor, como político? No, fíjate que yo lo estoy viendo como una situación de obligación que tenemos con los representantes a los que hoy tenemos la obligación de responder como un legislador mar del estado de Baja California, buscamos sí cumplir con, especialmente con la gente que nos eligió en la área geográfica, en este caso Quinto Distrito, pero también tenemos la obligación de responder a un estado de Baja California en las necesidades generales. Yo creo que por ahí la intención no va, va por la intención de fortalecer una necesidad. Sí, no, yo nomás así como pregunta curiosa de reportero, ya sabe, pregunta chispeante. Muchas gracias, esta es tu casa, esta es su casa, señor Gregorio Carranza, lo esperamos cuando quiera, aquí tiene los micrófonos no solo en este espacio, sino también en los tres espacios y pues, muchas gracias por venir. Muy amable, un saludo al auditorio permanente. Gracias, muchas gracias. Pues bueno, Gregorio Carranza, diputado local y todavía dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 556-0555 los teléfonos en el estudio, nosotros nos vamos a otra pausa comercial. En apoyo a los usuarios de agua potable, que BC nos unan. Por eso, en Comisiones Fatales y Servicios Públicos de Mexicali te cancelamos hasta...